Los retenedores de arena vuelven a ser utilizados para reducir el efecto de los temporales en varias playas de Chipiona. Gruca entrega a sus socios las cantidades que le corresponden por la subvención municipal de Carnaval 2017. Entregados los premios del concurso de Christmas de Navidad de Infantil y Primaria organizado por la Delegación de Educación. El Chusco ofrece el sábado 23 de diciembre un concierto de Navidad con la Orquesta de Plectro Speculum Rotae. La Delegación de Playas del Ayuntamiento de Chipiona ha vuelto a instalar este año varios kilómetros de retenedores de arena en diferentes zonas del litoral de la localidad con el fin de garantizar el nivel de calidad y cantidad de arena para la próxima temporada. En esta ocasión la colocación de estas pequeñas empalizadas de madera que se han convertido en un magnífico instrumento para minimizar la pérdida de arena a causa de los temporales que cada año se suceden en otoño e invierno se ha realizado en playas donde se viene constatando que actúan con eficiencia como es el caso de la Cruz del Mar en su tramo más próximo al puerto deportivo, Camanón, La Laguna y Las Tres Piedras. La arena acumulada por estas estructuras será bajada y distribuida en cada zona de playa una vez llegada la primavera. De este modo, ha afirmado el delegado del área, Javier Díaz, se logra una mejora sustancial de las condiciones de las playas y se avanza en el objetivo general de buscar la calidad en estos espacios. La Asociación de Grupos de Cabalgata de Carnaval de Chipiona, Gruca, hizo entrega ayer a sus socios de las cantidades económicas correspondientes a la subvención municipal del ejercicio 2017. Cada miembro recibió un importe dependiendo de que hubieran hecho uso o no de la nave que fue alquilada para la construcción de carrozas. La mencionada subvención, que asciende a 3.000 euros, fue hecha efectiva por la delegación de fiestas el pasado 6 de noviembre. En la misma reunión, presidida por Isabel María Fernández, se trató el asunto del alquiler de la nave para la elaboración de las carrozas de este año. En este momento no se cuenta con ninguna instalación con las condiciones que se desea, aunque ya se sabe que solo la necesitarán cinco agrupaciones, por lo que no requerirá que sea de una gran dimensión. Gruca decidió no realizar ninguna propuesta por ahora sobre el recorrido de la Cabalgata 2018, que puede verse afectado por la segunda fase de las obras que se ejecutan en la calle Víctor Pradera, en concreto en el tramo que discurre entre la calle Isaac Peral y la avenida de Regla. La asociación ha decidido esperar a tener conocimiento de lo que tenga previsto al respecto el ayuntamiento. Por último, se acordó volver a solicitar el edificio municipal de Expo Cabalgata para que sea utilizado como lugar de ensayo de las agrupaciones y se decidió que la piñata tenga como fecha de celebración el sábado 17 de febrero. La delegada de Educación, Davinia Valdés, hizo entrega ayer de los premios del concurso de dibujo infantil de Crismas de Navidad, que ha dirigido a alumnos de infantil y primaria. Este año han participado cuatro centros educativos de la localidad, el Colegio Cristo de las Misericordias, el Colegio Maestro Manuela Parcero, el Colegio La Pachar y el Colegio Los Argonautas. En esta ocasión, el premio de Educación Infantil ha recaído en Alejandra Guerra López del segundo ciclo del Colegio Cristo de las Misericordias. También han sido entregados otros tres premios de primaria, uno por ciclo. El premio en primer ciclo de primaria ha sido para Alejandro Moreno Montalbán, el del Colegio Maestro Manuela Parcero, el del segundo ciclo para la alumna Eire Morales Vital del Colegio La Pachar y el del tercer ciclo para Lidia Marina Arroyo Santos de los Argonautas. El Chusco vuelve a buscarle una nueva perspectiva musical a la Navidad. Si hace pocos días se invitaba a disfrutar con jazz navideño de composiciones anglosajonas, el próximo sábado 23 de diciembre nos sugiere acercarnos a los sonidos de estas fechas desde una perspectiva tradicional con la orquesta de plectro Speculum Rotae. La actuación de la Orquesta de Pulso y Púa Roteña, que tendrá lugar a las 9 y media de la noche y es de entrada libre, constará de un amplio repertorio navideño integrado por temas clásicos, contemporáneos y versiones de villancicos tradicionales adaptados para la formación de plectro. El programa está compuesto por el Vals Brillante y la Traviata de Verdi, Coppelia de Delibes, Canon de Pachelbel, Aleluya de Leonhard Cohen, el Ave María de Caccini y la Marcha Radheski de Johan Strauss, padre, además de los villancicos, esta noche nace el niño, el tamborilero, campana sobre campana, la primera navidad, dime niño, noche de paz y la huella. Las actuaciones de la orquesta Speculum Rotae con instrumentos de plectro se combinan con narraciones de detalles de cada obra. Se hace de una forma didáctica para que los asistentes tomen conciencia del esfuerzo que se hace por mantener viva una de las vertientes menos conocidas de la tradición musical gracias a la gran herencia y vitalidad de los instrumentos de pulso y púa. No es la primera vez que el grupo musical ofrece un concierto en Chipiona, ya lo hizo el pasado 12 de julio en el mismo lugar, el Chusco, donde ofreció un concierto dentro de un ciclo veraniego y bajo el lema La música de plectro como punto de encuentro, un atractivo repertorio de composiciones clásicas y contemporáneas. La orquesta de la vecina localidad comenzó su andadura en 2014, bajo la batuta de Pepe Heredia. En la actualidad la forman nueve músicos y está compuesta por bandurrias, laudes, guitarras, un bajo eléctrico e incorpora además un ukelele en algunas composiciones. El público en general valora la originalidad de los matices delicados y finos a la hora de ejecutar las diferentes piezas musicales con estos instrumentos. Speculum Rotá es una iniciativa que tiene el propósito de impulsar y promocionar la música de plectro en todas sus vertientes, bandurrias, laudes y guitarras como instrumentos de cuerda de más antiguo linaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!